Costa Rica es reconocida a nivel internacional gracias a su histórica tradición de conservación y políticas ambientales sostenibles. Hemos desarrollado una matriz eléctrica libre de emisiones, tenemos una de las mejores coberturas de agua potable y hemos logrado revertir la tasa de deforestación. Sin embargo, tenemos un gran compromiso contra la crisis climática. Para ello, hemos lanzado un Plan Nacional de Descarbonización, integrando factores como adaptación y resiliencia en la política pública. Costa Rica es consciente de la necesidad de cerrar estas brechas en materia de gestión de recursos hídricos. Si bien es cierto, el 94% de la población cuenta con agua de manera segura, la fuente de agua debe ser mejorada, ubicándola en las viviendas, disponibilidad, libre de contaminación, ya sea por contaminantes químicos u otros. Sin embargo, el tratamiento de aguas residuales en Costa Rica requiere de mayores desafíos. La brecha es mucho más grande. En los últimos años hemos pasado de un 14,4% a un 15% de cobertura de alcantarillado sanitario. Con nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales y algunas otras que requieren de mayor atención. Disminuir estas brechas en el acceso a servicios básicos de agua y de saneamiento es un compromiso de este país. Así se planteó en diferentes instrumentos de planificación, tanto en el de política de agua potable como en la política nacional de saneamiento de aguas residuales. Acompañado de un plan de inversión con diferentes mecanismos a nivel normativo que permiten la generación de espacios para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en sus diferentes niveles, tanto nacional como internacional. De igual forma nos encontramos actualizando la política y el plan para la gestión integral del recurso hídrico y hemos incluido recientemente en nuestra constitución política el acceso al agua como un derecho humano. Hemos definido una visión integral centrándonos en el conocimiento, la participación ciudadana y el acceso a la información. Buscamos con esto disminuir las desigualdades, gestionar de forma integral el recurso hídrico y reducir la vulnerabilidad y generar adaptación al cambio climático. El saneamiento es nuestro mayor reto y debemos de atender la calidad de agua de nuestros ríos, mejorar la carga contaminante proveniente de la falta de tratamiento de aguas residuales domésticas y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Debido a que el escenario de los objetivos de desarrollo sostenible define que las coberturas universales deben mejorar para el 2030, hemos estado trabajando en este plan de gestión para cumplir con esta meta. Hemos estado teniendo las debilidades de gobernanza de agua, que si bien se han trabajado en un proceso de mecanismo implementado, existen brechas tales como el alcance de lo indicado en la meta 6.5.1 de la gestión integrada del recurso hídrico, el asegurar una gestión sostenible institucional y financieramente para tener los datos hidrológicos y meteorológicos en una red nacional con escala y calidad confiable permite al Estado la toma de decisiones estratégicas precisamente para alcanzar estos objetivos. En cuanto a los escenarios de sequía o de inundaciones, sobre esto el Ministerio de Ambiente y Energía, en apoyo con el Comité Nacional de Hidrología y Meteorología, se ha asesorado y avanzado en la parte de diagnóstico y creando escenarios sobre los cuales se puedan desarrollar políticas que creen una hoja de ruta para la implementación, donde intervienen tanto el sector privado como las instituciones del Estado. Particularmente en el 6.5.1, Costa Rica para el 2020 ha alcanzado un 51% de esta meta. Estamos trabajando para implementar en su totalidad la meta requerida y alcanzar así una inversión de los cánones de un 100% en las cuencas. Son estos los instrumentos que nos van a permitir la implementación necesaria para cumplir con los objetivos establecidos como país. Tenemos grandes retos por cumplir, pero estos indicadores nos ayudan cada vez más a avanzar hacia la ruta requerida. Muchas gracias. 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 Gracias.